MIGAIÑAL Esta vez, pagas tú, MIGAIÑAL Un güey like you, siempre serás mi bro Daniel Rolf, al Galeón, pa' cacho y a sermosa Saca el seis, buen tortón, el cerró, se prendió Parcudón, saca el rol, MIGAIÑAL Ya te dio el paletón, baja avión, de otra cosa Del avión, de pastor, con su bol Un güey like you, siempre serás mi bro Dando el rol, al Galeón, pa' cacho y a sermosa Eres mi guest, mi amistad, con quien voy a tomar Saca el rol, saca el rol, MIGAIÑAL 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 Eres mi bro MIGAIÑAL TENLA MIGAI宮 Siempre serás mi loco Dando el rol al galeón Pa' que yo ya se armó Eres mi vez, mi amistad Con quien voy a tomar Saca el rol, saca el rol Mi gaña Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrecha este corazón